Amigos de Mirando el Campo, un saludo cordial para todos ustedes. Nos encontramos en el desfile del Festival Internacional de la Cultura en su versión número 17 de la ciudad de Chiquinquira. Así que les estaremos mostrando todo lo que es el desfile, el colorido y las comparsas de los diferentes países que vienen como invitados y también a nivel nacional. Ahí está la destreza de los banqueros y también con sus instrumentos musicales. Este recorrido salió del Parque Julio Flores, por la carrera novena, sube por la calle 21, que es en este momento donde estamos. Continúa por la carrera décima, sube por la 16 y llega a la Plaza de la Libertad, donde es la sala de recibo de todos los visitantes a la ciudad de Chiquinquira. Décimo séptimo encuentro internacional de la cultura. Décimo séptimo encuentro internacional de la ciudad de Chiquinquira. México. Miren los coloridos, el estilo americano vean. El sombrero, los braves típicos. Venezuela. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira también la delegación de Medellín, grupos folclóricos. Bienvenidos a la gente de Medellín, a la gente de Antioquia. Con sus trajes típicos, coloridos. ¡Eh, María, hombre, pues! Un saludo cordial para la gente de Medellín. Mira también las señoras de la tercera edad, bailando con ese swing, con ese sabor. Mira, sus trajes azules. Aquí más sanqueros. El equilibrio. Qué importante saber manejar el equilibrio. Bien, bien, bienvenidos. Acompañando este gran desfile del Festival de la Cultura Internacional. ¡Vamos, ah, ho, ho! ¡Vamos, ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haciendo lo que es! ¡Una, otra, bueno! ¡Haciendo lo que es! ¡Haciendo lo que es! ¡Una tierra, la carrosa de México! Para todos ustedes, se transmite mirando el campo, se está recogiendo todas las incidencias de este gran define, de esta carroza aquí, representando a México, a las delegaciones de diferentes países, aquí con la Virgen de Guadalupe, representando el sombrero típico mexicano, es lo que más utiliza en México, es lo que es lo típico, obviamente que es por regiones, porque eso también según la tradición de cada región mexicana. La vecindad del Chavo del Ocho, los dueños Irabales, la Cilindrina, el doctor Chapatini, Kiko, fr stimule la visión, que loボ tratará el saludo de los dueños Irabales, en Schrittón, celui en un gigante y vengan. Y en su ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonita felicidad! Es la felicidad del Chavo ¡No va a traer mi Dios en Cavo! ¡Qué bendita de verdad! ¡Mi nombre es el Chavo! Toda mi ropa se contentó y todo lo viento ¡Avecí, Señor! ¡Venidia! ¡Ya que me da, mis amigos! ¡Yup! ¡Avecí, Señor! ¡Avecí, Señor! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Avecí, Señor!